2 3 4 5 6 7 8 8 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 16 18 19 20 21 21 22 23 24 25 cuatro piñas coladas, cinco veces besarnos, merecita cara, Dios mío, ¿qué es esto? Perdóname, mamá. Quiero un anterco, quiero un anterco, quiero dos bolis, tres botas de carne, con el mejor bolis, uno mes de quince, dos que vas colombianos, estoy en Brasil, cuatro piñas coladas, cinco veces besarnos, merecita cara, Dios mío, ¿qué es esto? Perdóname, mamá. ¿Qué es lo que es? Perdóname, mamá. Lugos en la piscina, pulpecaza en la finca, con poca y serreño, hasta el otro día, cadenas, cartier, se quemó la almohada, empiezo otra tránsito, me voy tocando, me corto, se despierto, también aquí prendemos, donde quiera soy fuego. ¿Dónde polis, pichas, ego? Yo te pico bien el hielo, pero sí que estoy por nuevo. No, 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 entonces es ex, todo y la que va a ser la que lo hago, voy para el mes un malo, pico en el que eslamo, yo lo digo, la que es lo 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 que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!